Con respecto a la implementación del boleto estudiantil gratuito en Monte Carlo estuvimos dialogando con uno de los representantes de la empresa de transporte urbano de pasajeros, Javier Costa, que nos indica que por el momento los estudiantes viajan gratis sin ningún tipo de acreditación, más allá del uniforme. Pero reiteramos e insistimos, a partir del mes de abril deberán presentar el beneficio tal como lo exige la ley a los efectos de poder viajar gratis, de lo contrario tendrán que pagar el valor del boleto único. En sí el sistema no se está implementando pero se está llevando totalmente gratis a los chicos. Por este mes, vemos el mes que viene, ojalá podamos tener el funcionamiento de las tarjetas, así ya vamos y blanqueando la cantidad real de chicos que usan el servicio. Sí, el chico tiene que viajar, ser identificado como escolar, como lo venía haciendo el año pasado para poder, pero igualmente hay chicos que no tienen su uniforme como es primer año de algunas escuelas, todavía los uniformes no están, así que en algunos casos se le pide un certificado de la escuela de que son alumnos, hasta que venga su uniforme. Pero sí, los chicos están viajando normalmente sin ningún problema. Poner en funcionamiento para el mes de abril, igualmente ya como prevención estamos dando los pasajes para que se puedan viajar con el pasaje en el mes de abril, si en caso no podemos implementar el sistema de tarjetas, si es que hay una tardanza en la entrega. Pero sí, se está dando pasajes y para el mes de abril el chico que no tiene el pasaje, no tiene el trámite hecho, no va a poder viajar, va a tener que abonar el precio de la tarifa normal. ¿Esto quiere decir que no va a haber una tarifa diferencial para estudiantes? No porque está el boleto gratuito. Ya el pasaje escolar, teóricamente, ya es gratuito, siempre y cuando hagan el trámite correspondiente. ¿Qué es lo que pudieron observar en estos días de clase? ¿Son más los estudiantes que usan el servicio? Si bien las clases no han iniciado al 100%, sí, ya hay un incremento bastante importante de los chicos, los coches a la mañana van, en los pocos días, en algunos horarios tuvieron saturación, si bien no pusimos todavía los refuerzos, que tal vez el miércoles empecemos con los refuerzos, pero sí, ya se nota el incremento de chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!